¿Cuáles son las palabras de resumen? 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 todo el mech. Nosotros hicimos desde el principio algunas ocasiones. Así que en este aspecto también se ha jugado, que eran muy peligrosos. Y como lo dije antes, es importante para la jugada. Cuando la jugada, en la conferencia, todavía está en la fase de construcción. ¿Puedes decir que el mejor jugador jugando fuera en esta temporada? No. No. Hemos jugado bien. Pero creo que ha habido un partido que hemos estado también muy bien. No. Hemos seguido un poco. Es una continuidad del partido pasado. Que merecimos, creo que, un mejor resultado. Con el de Aguiloni en casa. El equipo estuvo muy serio. Y hoy hemos continuado otra vez. En esa tonica. Son valores positivos, que nos hacen ser optimistas. No. No. Creo que este partido se puede expresar como la continuación de Aguiloni, donde, me parece que nos ayudamos a un poco más. No. 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 Y el de Aguiloni en esta temporada. En ese momento. Muy bien. No. No. No, no. 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 ¿De dónde viene la idea de poner a Zoran como zaga derecho? Bueno, es un jugador que tiene polivalencia. Se fichó en su momento sabiendo que él había jugado de lateral derecho, de lateral izquierdo, de central. Es un jugador interesante, joven, un jugador interesante. Una fortaleza física tremenda, un chico que va a ir a más. Un chico importante, interesante. El jugador tiene muchas posibilidades. Hemos visto que puede jugar como el jugador, como el jugador, como el jugador, como el jugador. Es un jugador muy interesante desde ese punto de vista. Es un jugador, muy fuerte y creyente. Es un gran parte de nuestro grupo.